muy buenas youtube y vamos a un nuevo vídeo vamos a probar el splatfest este sábado 27 de agosto vamos a probar splatoon 3 los festivales son eventos especiales donde los poderes se reparten en tres equipos que combaten entre sí cada región tiene sus propios festivales con sus temas y horarios particulares dije en qué región quieres unirte a los festivales vamos allá en europa no se llama no ahí está quieres participar en el festival de europa claro pero papel tijera siempre cogemos tijera qué aspecto tienes ninguno de estos pero bueno a a a a a a a a la parte de abajo de la vestimenta a a el pequeño también no a a a a a a a ¡No! Ah, tengo que mover el mando, es verdad, es que es todo lo que no me gusta de esta, tú. ¿Podemos saltarnos esto? Pues esto hay que hacerlo así o así. Qué lejos. Si no pinto no subo, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Para ajustar. Vale. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos listos! ¡Suscríbete! 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 Fue un poquito lento Elegio un equipo ¿Y dónde lo dejo? ¡Es una Among Us! ¿Es una Among Us eso? Este es el vestido Aquí podrás acceder a los cómodos en línea y a otros servicios Oh, hay un festival en marcha ahora mismo Tienes que para volver a irte a la fiesta Tendrás que elegir un bando Vuelvo a la plaza y usa el terminal de voto para hacer tu colección ¿Dónde está el terminal de voto, por favor? Hola, soy nuevo en Splatoon ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te counting en la plaza, ¿no? Ah, vale Tijera Ahora vamos ¿Ese dibujo lo hace la gente o algo? Porque se ve un poco raro, ¿no? Vale, te estoy diciendo que es una beta y, bueno, una beta, como un tutorial, más o menos. Es decir, que no vas a tener experiencia luego con otro juego definitivo y demás. Me voy a decir que probé Splatoon 2, también en un festival exagerado antes de sacar el juego y no me acabo de convencer, a mí el enfoque este... Buscando jugadores 22. Bueno, para detalles de la gente que esté viendo el vídeo son las 11.40 y hace 1 hora y 40 que han abierto los servidores. Es decir, esto tenía que estar con bastante gente. Sí, es decir, que tiene mejor pinta que el 2, ¿eh? Lo estoy viendo más guapo. Esperamos. Esperamos. Tengo que la gente después. ¿Qué hay? Bueno, pues. Está producido un error. Ahora sí. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Viene el primero a uno! A ver, no se puede pintar. Wow, maldado, eh. Un bot para el milenio. Se han grejo el bot. Un campo protector, esto. Es como verde, eh. Pézalo. Otra vez, no! Esos son pros, eh. Estos son pros, eh. ¿Qué dices, tío? A Kaila esa le da, ¿eh? Pero vamos nosotros, ¿no? Está todo el mapa rojo. ¡Hola! A Kaila, tú eres. ¿O lo traes veces o cuatro? ¡Vamos, tío! ¡Gracias! Vale, ahora hemos quitado ya lo del enfoque, que era lo que más me daba el giroscopio, lo siento, pero para mí es lo peor, vamos a probar otra partida en este vídeo más o menos de Les Places, a ver qué tal, mejora la primera partida, me han dejado poder asignarme mi apodo, o sea, mi Nick Waka, igualmente no sé si podrán a la gente repetir los nicks aquí o qué, porque Nintendo como es, no tampoco se abandona, ¿se sale? Vale, vale, vamos allá A pintar Va a cambiar mucho, sin el giroscopio Muy bien Muy bien, muy bien, esto me encanta No, 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 no Bien Bien Pero ahora es este tuyo Grombot, ¿no? La partida anterior Uy, cinta Va por lo amarillo Uf, qué, guay, 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 gu Me voy al tío ese, que hace, como así pa 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 pa, salí quedado un pincel. He matado a uno y me ha matado, un trasallado. Creo que no vienen por aquí ellos, vamos a fastidiarles por aquí. Pero ganamos, ¿no? Me he matado, me he matado, ese era el doble K. Nos han pintado bastante la zona al final. No ha ganado. 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 Esos mismos compañeros. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí entonces. Este es el entrenamiento. Está guapo. Pero vamos, ya os digo yo que yo de Splatoon no soy mucho. Así que ya sabéis, lo tenéis hasta hoy, creo que hasta las 8 o 10 de la noche. Y probadlo en Nintendo Switch. Y si os gusta, bueno, pues saber que el mes que viene está ya a la venta. Este juego pues va a vender bastante. No nos engañamos, este juego va a ser uno de los más vendidos de Switch. Lo que pasa es que Switch lleva una racha que no para de... Esto que son como... Oh, se venden cosas. Pues está bastante guapo esto, eh. Mira, Sonic. Sónico. PIRSON MONGAS. Esto está muy guapo, ¿eh? Lo del festival. La verdad que sí. El personaje se chirría bastante. Pero está muy guapo, la verdad, sí. Sí, sí. Nintendo está haciendo las cosas bien. La verdad es que el juego pinta guapo. No, no. No, no. No, no. Os diría que incluso me lo estoy pensando que el piármelo no, eh. Está guapo. Quitándolo del giroscopio. No sé por qué lo ponen por defecto. Está todo muy chulo. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!